Saludos, bienvenidos a la sesión La Vida en el Trópico. Hoy estaremos visitando la playa sucia en Cabo Rojo, así que acompáñanos. Saludos, bienvenidos a la sesión La Vida en el Trópico. Hoy estamos de camino a la playa sucia, estamos en Cabo Rojo. Aquí están viendo de fondo las salinas todavía. Y nada, andamos hoy con las amistades, celebrando el cumpleaños de una de ellas, de Corali. Y nada, vamos a ver cómo nos va. Ahorita vas a encontrar encontros, bienvenidos por ahí, así que los veo ya mismo. Ahí tenemos la loca, la que cumple, ¿verdad? Esto es por Vlote, vida de nosotros. Aquí estamos chílicos. No sabemos cómo se va a encontrar. Vamos a la playa sucia, podemos ver la sequía. Miren, los palitos. Dios, los siguen. Me están chiquiendo la palo. ¿Algo es eso? Aquí tenemos la de vida de nosotros. No, 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 no. Vida en el trópico. Vida en el trópico. No, 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 no. Aquí estamos en la 4x4. Lo que comienza a caer en una 4x4. Aquí vemos la sequía. Allá vemos una capra. Allá atrás. 4x4, por favor. Chau. Probables comenzar. . ¡Vamos! Bueno gente, gracias por haber visto el video Esto fue un pequeño trick con mis amistades Playa Sucia en Cabo Rojo Si te gustó recuerda darle like y compartirlo en Facebook También nos puedes conseguir en vida de nosotros Corriditos en Youtube Así que nada, espero que les haya gustado Nos vemos luego ¡Gracias!